Muy buenas, bienvenidos a Pensando en Cripto, el canal donde aprendes tu y aprendo yo y hoy vamos a hablar de Polkadot, uno de los proyectos dentro del top 10 en capitalización de mercado de criptomonedas Vamos a empezar hablando de Polkadot, que es Polkadot, cuáles son sus características principales hablaremos también de la Relay Chain, que es el corazón de Polkadot, ahora lo veremos con más detalle qué es esto del sistema de subastas tan propio de Polkadot, que seguramente si estáis metidos en el mundo lo habéis escuchado hablar y al final del vídeo pasaré a dar una breve conclusión sobre mi opinión sobre el proyecto de Polkadot Así que vamos allá, ¿qué es Polkadot? Bueno, Polkadot es un protocolo que unifica diferentes blockchains en un único sistema descentralizado caracterizado por una altísima seguridad e interoperabilidad, ¿vale? De esta forma, diferentes blockchains pueden conectarse mediante Polkadot para interoperar entre ellas de forma muy, muy segura Y Polkadot fue creado de la mano de Dr. Gavin Wood, que fue el cofundador de Ethereum y se dice que fue la persona que llevó a cabo la parte más técnica de Ethereum, ¿no? Entonces es una persona con mucho, mucho conocimiento dentro del sector Vamos a pasar a ver las características de Polkadot Bueno, en primer lugar, Polkadot permite la comunicación crosschain mediante el protocolo XCMP ¿Vale? Mediante el cual las diferentes blockchains se pueden comunicar entre ellas, ¿vale? Ya sea para enviar información, para enviar tokens, para enviar oráculos o simplemente para comunicarse entre ellas ¿Vale? Por otro lado, Polkadot dispone de un sistema de actualización hard forkless, ¿vale? Un sistema de actualización que evita hard forks de su blockchain Para los que seáis algo más nuevos en este mundo Un hard fork se da cuando se introduce una actualización de una blockchain que hace que la blockchain actualizada sea incompatible con la versión anterior, ¿vale? Lo cual puede llevar a diferentes problemas Explicado de forma muy, muy resumida Con Polkadot esta problemática no existe Lo cual es una grandísima ventaja ¿Qué más? Luego tenemos un sistema de consenso NPOS, ¿vale? Un sistema de consenso llamado Nominated Proof of Stake No quiero entrar demasiado en la parte técnica Pero bueno, básicamente es un protocolo de consenso híbrido Formado por dos sistemas, ¿vale? Uno llamado BAFE Que es un sistema de producción y selección de bloques Y otro llamado GRANPA Que es un sistema de validación de las transacciones ¿Vale? Pero bueno, al fin y al cabo No deja de ser una variación del Proof of Stake Con lo cual Polkadot permite hacer el Staking de su criptomoneda nativa DOT ¿Vale? Y con esto vamos al cuarto punto, ¿no? La criptomoneda nativa DOT Que tiene dos funciones principales Por un lado es el token de gobernanza Para votar en las propuestas del protocolo de Polkadot ¿Vale? Y por otro lado Como ya he dicho Se puede hacer Staking de DOT Para validar las transacciones Por lo cual los poseedores de DOT Pueden obtener más DOT Bloqueando sus criptomonedas ¿Vale? ¿Qué más? La Relation La Relation, como os he comentado en el inicio Es, lo podemos definir como el corazón de Polkadot ¿Vale? Digamos que es una blockchain principal En la cual se pueden conectar las diferentes blockchains Para enviar mensajes, para enviar tokens, oráculos, lo que sea ¿Vale? Las blockchains que están conectadas en la Relation Se llaman parachains ¿Vale? Parachains Y cuando estas parachains están conectadas en la Relation De forma temporal De forma limitada Entonces se denominan paracets ¿Vale? Parachains de forma temporal son paracets Para entender de forma un poco más visual Cómo funciona esto de la Relation ¿No? Podríamos decir que Al final el target de Polkadot Es convertirse en el internet De las criptomonedas ¿Vale? Permitiendo que las diferentes blockchains Se conecten entre sí Hay que pensar que Hay que tener en cuenta que actualmente Todas las blockchains son independientes ¿Vale? Con sus redes, sus protocolos, su sistema de consenso Sus tokens Cada una es única Y podríamos decir que van un poco a su bola Pues bien Polkadot quiere integrar los diferentes protocolos en un único sistema ¿Vale? Diferentes blockchains en una sola ¿Vale? Podríamos decir que Por hacer un paralelismo de forma un poco más visual Para entenderlo mejor Podríamos decir que Por ejemplo Ethereum sería Google Cardano sería Yahoo Solana sería YouTube ¿Vale? Por ejemplo ¿No? Y Polkadot sería el navegador Google Chrome Que permite la conexión a todo esto ¿Vale? Que permite el acceso A todos estos protocolos Incluso de forma paralela ¿Vale? Esto es un poco Cómo funciona la Relation Obviamente es mucho más técnico Es la innovación principal De 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 Polkadot Y tiene Tiene Algo más de Complejidad Pero bueno Es un poco Esto es un poco de forma resumida Cómo funciona Qué es esto de la Relation ¿No? Y ahora pasamos al sistema de subastas Que es la otra innovación De De Polkadot ¿Vale? Y Que personalmente a mí me parece Interesantísimo Pues bien Como hemos contado La Relation ¿Vale? Está formada por Varios slots Un slot Es un espacio En la Relation Donde se conecta Una blockchain Para comunicarse Con otras Blockchains ¿Vale? Que están en otros slots De la Relation Mucho chain He escuchado por aquí Bueno Inicialmente Solo existen 100 slots ¿Vale? Inicialmente Esto fue diseñado Para que hubieran Una oferta inicial De 100 slots Esto puede aumentar En el mediano plazo Pero inicialmente Solo hay 100 slots La Relation De forma que Para acceder A un slot Se deberá ganar Una subasta Estilo Vela ¿Vale? Una subasta Estilo Vela Es básicamente Que No se sabe Cuando terminará La subasta ¿Vale? Se le denomina Vela Porque antiguamente La subasta Terminaba Cuando Se consumía La vela La subasta Es pagada En DOT ¿Vale? La parachain Que gana La subasta Se conecta Al slot Bloqueando La cantidad De DOT Acordada Y una vez Terminada La renta Del slot Esta cantidad De DOT Es de vuelta ¿Vale? Además También El hecho De que De que Haya una oferta Limitada De 100 slots Creo que Hace que La demanda Para querer Entrar En un slot Dentro De la Relation En el sistema Del ecosistema De Polkadot Sea muy Muy grande ¿Vale? Esto también Hace que El precio Puede ir aumentando Al corto Mediano Plato Además Estas slots Se fue La idea Fue que Se fuera Subastando Un slot De forma Semanal ¿Vale? Un slot Por semana Esto puede Variar un poco En función De diferentes Decisiones Que tome Polkadot Por ejemplo En Kusama También es Ligeramente Diferente Haré un vídeo Al respecto Pero bueno Kusama Que es el hermano Que baje De Polkadot También funciona De forma Muy parecida Pero es Ligeramente Diferente Y bueno Pueden Haber Ligeras Variaciones Pero esto Es un poco La idea Acerca del sistema De subastas Y un concepto Muy interesante Dentro de este sistema De subastas También Son los llamados Crowdlords ¿Vale? Esto se trata De que las Blockchains Que quieran Participar En la subasta Pero No tengan El capital Suficiente Para Entrar En un Slot Puedan Lanzar Crowdloans ¿Vale? Que son Préstamos Colectivos Que reúnen El capital De diferentes Personas De diferentes Usuarios Que creen En el proyecto Y quieren Ayudarlo Quieren Apoyarlo Para Que gane La subasta ¿No? También Muy interesante Así que bueno Esto es un poco Todo En cuanto Al sistema De subastas Y ahora pasamos Un poco A la Conclusión Mi Conclusión Acerca del Proyecto ¿Vale? Personalmente Debo reconocer Que Polkadot Es uno De los proyectos Que más me gustan Por ser fundamentales ¿Vale? Polkadot Es un proyecto Top Un proyectazo Creo que El equipo Que hay detrás De Polkadot Es súper profesional Con Dr. Kevin Wood A la cabeza Y Realmente Si lo Piensas ¿No? La idea De Polkadot Es muy 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 Buena Y se diferencia Un poco De lo que Pretenden Conseguir Otros Proyectos Como Ethereum Cardano La Vian Smart Chain O Solana Que Se centran Un poco Más En lo que Se refiere A Smart Contracts ¿No? Y Polkadot Está un poco Fuera De esa lucha Así que realmente No tiene Una competencia Directa Hasta el día De hoy Y Creo que En el futuro Polkadot Va a tener Un papel Importantísimo Cada vez Con una importancia Creciente Eso sí Esto es Únicamente Mi opinión Y vosotros Debeis hacer Siempre Vuestra propia Investigación Así que bueno Hasta aquí El video de hoy Espero que os haya gustado Que os haya aportado Valor Y nos vemos En la próxima Un saludo Un saludo Un saludo